¿Qué tal? Buen día, buen día. La licenciada Marta Rabinovich, licenciada de nutrición con nosotros. Son de Crespo, son Rofán. Sí, 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 los probé. Ah, muy bien, muy bien. Claro, porque no es cuestión de privarse de todo. Los probé, me los convidó otra amiga nutricionista, ojo. Ah. Sí, 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 que también comemos eso, ¿no? Sí, por favor. Sí, 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 también, digamos, ¿no? En la medida que lo podamos controlar. Comemos un poquito, un pedacito cada uno y lo disfrutamos a full. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. No, no, no. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le puse el título, no tiremos, sino que transformemos. Obviamente, alimentos. Y hoy todo se transforma, ¿viste? La ropa, los calzados, los neumáticos, todo, todo. Lo que podamos reformar y arreglar, viene bien, ¿no? Exactamente, exactamente. Y elegí este tema porque en un consultorio sale de forma muy reiterada. Y lo hablé con los pacientitos ahora antes de llegar. Es un tema que la verdad tenemos que tener en cuenta porque hay personas que quizá por desconocimiento creen que si me sobró un poquito de arroz, un poquito de vegetales, o me sobró un poco de pollo, un poco de carne, legumbres, lo que me sobró, o verduras. Después, bueno, como hay que tirarlo, se puede poner feo. En realidad, no. Los alimentos cocidos pueden estar, teóricamente, de libro, 24 horas en la heladera, ¿sí? Entonces, después de esas 24 horas, puede empezar todo a subir en el freezer, siempre digo yo. Porque casi todos los alimentos podemos frizar, algunos no, porque quedan feos después, ¿no? Pero la otra vez una paciente me decía, ay, pero Marta, el arroz, si yo lo frizo, después cuando descongelo, queda una textura re fea. Bueno, pero se puede, se puede. Todo en realidad. A ver, ¿qué nos puede sobrar? A ver, listemos. Fideos. 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 Fideos re sobra a veces porque siempre ponemos mucho. No, pero bueno, sobra, sobra, sí. Después, arroz también puede sobrar. Por ejemplo, si hacemos verduras al horno o un hueco de vegetales, también puede sobrar. Pollo, carne, legumbres. Bueno, todo eso podemos transformarlo y poder utilizarlo. Por favor, no tiremos nunca, 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 nunca comida. No tiremos. Y si tenemos animales en nuestra casa, lo podemos convidar a ellos, que está perfecto. Si ellos pueden comer, no hay ningún problema. Pero nunca hay que tirar. Y me encantaría si nos quieren dar alguna idea, si nos quieren mandar mensajes, qué hacen ustedes con la comida que sobra y si les parece si se puede congelar o no. ¿Les parece? A ver, qué hacen ustedes y capaz que nos pueden dar una idea. Sí, sí, viste que antes, no sé, mi mamá, bueno, mi nona, no, por favor, tirar comida, no. Ni las migas de pan te tiraban. Sí. No, las migas de pan podían ser para la gallina o para los animalitas, pero no, en serio. Y había que comer todo. Y está bueno que menciones eso, porque a veces está bueno que sobre, porque hay que comer hasta que nos saciamos. Y eso que sobra, lo podemos reutilizar de nuevo, que ese es el temita de hoy. Si les parece, podemos mostrar algunos videos que nos habían mostrado producción, de algunos alimentos que nos sobran. Si quieren poner los videos o si no, las plaquitas ya que trajimos para que las podamos ver. Acá les voy a dar algunas ideas, ahí están viendo. Por ejemplo, me hice este pastel que es, miren, ese pastel tiene fideitos y carne. ¿Entienden? Entonces, ¿me sobró fideo? Le pongo huevo batido, quesito, carne y lo meto al horno y se volvió un pastelito. Ay, qué rico. Sí, entonces, sí, sí, porque fideo siempre sobra, ¿no? Si sobra fideo, uno que lo pueden tranquilamente poner en el freezer. Lo ponen en el freezer, otro día lo sacan, lo descongelan en heladera o microondas y después hago un pastel, hago una croqueta con fideos, un buñuelo al horno, lo que sea. Tranquilamente puedo hacer o puedo cocinar un fideo, me sobró al día siguiente, lo dejé en la heladera y lo convierto, vean, como este pastel para utilizarlo de nuevo. Se pueden hacer un montón de cosas con fideo que me sobró. Y acuérdense, el fideo hervido se puede frisar. No, que no me escuchen los italianos, que es la pasta al dente y la pasta fresca. Pero bueno, si llega a sobrar, si llega a sobrar, por favor, para la... Se puede frisar, digamos. Sí, exactamente. O sea, a ver, si te quedó hoy jueves, mañana al mediodía lo podés como... Totalmente, totalmente. Lo te hacen en la heladera 24 horas y ya está bien. Sí, sí, exacto. Bueno, mirá, Nidia, acá tenemos arroz legumbres que también se pueden congelar y frisar, como yo les dije. El arroz lo puedo congelar o frisar. Y después sí, cuando lo descongelan vienen que quieren una textura media rara. Pero depende, si lo descongelan bien en microondas queda como recién hecho. Y si lo descongelan en la heladera, lo que pueden hacer, un wok de vegetales como está esta fotito de acá. O un salteado de vegetales, puedo poner en... ¿Le agregás los vegetales? Y le agrego los vegetales, o le agrego pozo, carne... ¿Y esto acá qué sería con...? Croqueta, croqueta al horno. ¿Pero eso sería con...? Con arroz, con arroz hervido que saca el microondas. No, pero le ponemos huevo, ¿no? Claro, arroz, y esta por ejemplo es rellena con vegetales. Entonces yo el arroz que saqué del freezer, a la preparación del arroz le pongo condimentos, le puedo poner un poquito de cebolla, orégano, tomillo, y le pongo huevo. Entonces en la mano pongo el arroz y en el medio le pongo un poquito de vegetales y ahí lo cierro. Entonces como una croquetita rellena. ¿Y eso vieron que está amarillito? Porque tiene polenta. ¿Polenta? ¿Esto? Polenta. Ah, mirá. Pensé que podía ser pan rallado, no sé. Puede ser pan rallado, en este caso hay polenta, pero puede ser pan rallado, puede ser avena, puede ser lo que sea. Y acuerden, la pasta, como mostramos que pueden hacer el pastelito que ustedes recién vieron, o pueden ver acá pastas de diferentes maneras, ahí intercambié, puse juntas dos imágenes. ¿Por qué? Porque estas dos imágenes que ustedes ven acá es vegetales con verduras. Ahí ustedes ven en el tenedor una espinaca, por ejemplo, le sobró relleno para la tarta, entonces después le puedo poner una pasta, o le puedo poner, me sobró tomate, cherry, por ejemplo, la ensalada, me sobró ensalada, por ahí la lechuga, por ahí no, viste, tratan de comer esa lechuga, y si sobra tomate, lo vuelvo a poner con una pasta. La lechuga se pone fea, sí, la lechuga no, la lechuga hay que comerla, eso no, eso no. Y si te quedó, bueno, ahí sí la podemos tirar o no. Si te quedó un poquito de lechuga, sí, sí, eso sí. Y después, por ejemplo, ahí ven brócoli, morrón, me puede sobrar, me puede sobrar y lo meto con una pasta sin ningún problema, sí, no hay ningún problema. La otra plaquita, que ahí vamos a ver algunos otros ejemplos con otros alimentos, con vegetales y carnes. Ahí vamos a ver. Bueno, con los vegetales, a mí me suele sobrar cuando utilizo vegetales, cuando hago vegetales al horno, porque me encanta, es siempre mensajero. Entonces me sobran, y miren lo que ustedes pueden hacer, una tarta, me sobró zucchini o zapallito al horno, y entonces le puedo poner un... Ah, bueno, ahí está el videíto, no importa. A ver. Bien, y entonces las verduras las puedo poner en una tarta, verduras al horno, verduras salteadas, las pongo en una tarta. Después lo puedo poner en la... Seguro que todos ustedes tienen en su casa las formitas para hacer muffins o cupcakes. Bueno, ahí ponen la tapa de una empanada, la cocinan al horno y después le ponen las verduras que le sobró, y una canastita. Riquísimo. Ah, mirá. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. O sea, con tapitas de empanadas y aprovechando otro, digamos. Exactamente, exactamente, exactamente. Y acá les doy un montón de ideas con pollo. Sobro pollo, los convierto en nuggets caseros, para un relleno de tacos, para una... ¿Eso es con polienta también o qué? No, ese es con pan rallado. Ah, ese es con pan rallado. Ese es con pan rallado. Ah, claro, claro, reutilizado. Que proceso el pollo, le pongo un poco de huevo, lo armo con pan rallado, al horno ya está. Bien. Y después para rellenos para tacos, que es súper fácil. Siempre está bueno tener taquitos, tortillas, para armar. Cuando me sobra algo, lo meto dentro de un taco. Cualquier cosa que me sobra. Me sobró carne, vacuna, me sobró pollo, legumbres. Claro, y la masa del taco es muy distinta a la de las empanadas. Sí, es diferente. Ah, es diferente. Es una masa diferente, sí. Se puede comprar las tortillas. Hay varias marcas. Comí. Nunca he usado. Sí, comiste seguramente en ándale alguna vez. Un taco. Sí, 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 he comido, he comido. Sí, sí, sí. Es una masa más de agua que de aceite y se estira, se amasa bien y después se estira. Y después se cocina. Y por acá, ¿qué tenemos? Un sándwich, claro. Me sobró pollo hervido o al horno y después le pongo un sándwich. No, ningún problema. Ah, claro. Pero, ¿qué le pusiste ahí? ¿Algo de lechuga o qué? Rúcula o albahaca. Pollo y tomate y queso. ¿Y esta acá? Y esta es una ensalada. Me sobró pollo, se lo meto en una ensalada. Sin ningún problema. Al día siguiente. Claro, claro. Una ensalada con hojas, como ven ahí, puede tener arroz que me sobró, fideo que me sobró, todo en ensalada. Claro, sí. Ah, y otra cosa que no les dije, si les sobra fideos de guiso como tirabuzón, etcétera, lo que pueden hacer es una ensalada. Después, al día siguiente, me sobró, están fríos, los meto en una ensalada y me hago una sopa de verduras, por ejemplo. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Reciclar la comida, creo que viene bien acá alguien que nos comenta, dice, reciclado de comidas en mi casa, tengo comensales con diferentes paladares, sirvo los fideos, pastas tipo tenedor libre, la pasta sola, la salsa, el tuco, etcétera, etcétera. O sea, la mezcla cada uno a su gusto debe ser, es mucho más fácil. Ella hace la pasta, sí, pero tiene varios hijos, tiene varios hombres en la familia que llegan. Bueno, ella hace la pasta y después que arreglensela, ¿no? Exacto, y si sobra y de nuevo se utilizará. Así que la idea es no tirar, es utilizar todo y porque de esta manera nosotros, bueno, vamos a ayudar a nuestra economía y vamos a ayudar también al sistema alimentario que otro día podemos extenderlo más en alguna otra oportunidad, que el desperdicio de alimentos es un problema en el mundo. No, en serio, a mí nosotros nos decían, no, 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 podés tirar nada, ¿cuánta gente hay que no tiene para comer? Sí, sí, sí. Así nos educaron, digamos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánta gente no tiene para comer y vos estás tirándolo? Lo mismo pasaba con el agua, ¿no? Exacto. Vas a derrochar el agua porque hay gente que no tiene, ¿no? En otros países inclusive hay cocagua, sí. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, esa cultura de, no sé, te hacían responsable. Bueno, no, o sea, te educaban con un cierto nivel de responsabilidad sobre los actos. Exacto, exacto, exacto. Bueno, la licenciada Marta Rabinovich con nosotros entonces en este jueves. Vamos a recordar el lugar donde atendés todos los jueves y a su vez también las líneas de contacto. Bien, estoy todos los jueves en CES, que es Carbó y Güemes, ahí con Fanny Benjar, un lugar hermoso, que pueden encontrar estética, todo, medicina. Y el número es 34 34 157 084. Realmente un gusto estar acá como siempre. Muy bien, gracias Marta. Nos vemos en dos semanitas.